bendiciones y dice el mensaje de hoy busca la presencia de dios y tu rostro cambiará y leo la palabra de dios en el libro de éxodo capítulo 34 27 28 luego el señor le dijo a moisés escribe lo que te acabo de decir esas palabras son el pacto que hice contigo y el pueblo de israel moisés se quedó ahí con el señor durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada escribió en las tablas las palabras del pacto que son los 10 mandamientos palabra de dios qué lindo cuando dios nos dejó por escrito una palabra de que hubo un hombre que buscó la presencia de dios y la encontró y su rostro cambió dice que duró 40 días y 40 noches hablando con dios dios dándole los mandamientos que están escritos en la palabra pero dice la palabra de dios que cuando moisés baja de allá de la presencia del señor tenía que poner su velo porque resplandecía su rostro había cambiado pero eso eso lo hace ahora es la intimidad con dios esa oración cotidiana que has creado un hábito que hablas tú con dios lees la palabra de dios la palabra de dios te asegura que tu rostro cambiará ahora personas que te dirán te o diferente hablas diferente tú es diferente pero eso lo hace es la presencia de dios dios depositando en ti el espíritu santo de dios jesús haciendo el trabajo de llevar esa oración de esa esa oración esa palabra que tú le hablas a dios delante de la presencia del señor yo quiero que hay donde estás inclines tu rostro cierre tus ojos y le digas adiós señor así como la presencia la preparación de moisés para que llegara allá arriba a la montaña y tengo y se encontrará contigo yo quiero experimentar ni la dios yo quiero experimentar esa presencia contigo que cada día que te busquen esa oración de intimidad que me aparezca y mi rostro vaya cambiando toda tristeza toda amargura todo lo que esté interior mío en el interior mío vaya cambiando vaya quitando tú toda depresión toda angustia toda preocupación y me llenes del fruto del espíritu santo de dios y que eso se vea reflejado en mi rostro en el nombre de jesús amén amén y amén con ustedes el capellán roque rodríguez de la iglesia los 400 valiente david en el devocional mi primer orazo